Vídeo de teoría de circuitos, estamos en el tema dos, conceptos fundamentales en corriente continua, ya hemos explicado qué es la tensión eléctrica, qué es la corriente eléctrica y ahora estamos en el punto tres, generador de tensión, ya explicamos que un generador de tensión es, bueno, pues cualquier dispositivo que es capaz de generar una diferencia de potencial, un voltaje, es decir, de producir cargas eléctricas de signo contrario separadas a una cierta distancia. Vimos ya un primer tipo de generador de tensión, el primero que se nos suele ocurrir si pensamos en generadores de tensión que es la pila porque es de uso doméstico y todos hemos visto muchas y tenemos en casa pilas o baterías eléctricas y una vez explicado este primer tipo de generador de tensión vamos a ver qué tipos hay porque hay muchos de generadores de tensión y vamos a verlos uno a uno. Estos tipos de generadores de tensión nos vamos a clasificar según la energía de partida, tipos según la energía de partida, nosotros sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, por lo tanto la energía eléctrica la vamos a obtener transformando energía normalmente de otro origen. ¿Qué tipos tenemos? Pues primero podemos tener una energía, una energía de partida de tipo magnetomecánica y transformar esa energía magnetomecánica en energía eléctrica. Podemos tener energía química, podemos tener energía química, podemos tener energía química, podemos tener energía química, es el caso de la pila que tiene energía química acumulada y se transforma esa energía química en energía eléctrica, otro tipo de generadores de tensión. También hay generadores de tensión que lo que hacen es que transforman la radiación electromagnética en energía eléctrica. Otros generadores de tensión transforman la energía mecánica en energía eléctrica y por último, por último no, perdón, tenemos los que transforman la energía térmica en energía eléctrica y los que transforman la energía nuclear en energía eléctrica. Por lo tanto tenemos todos estos tipos de generadores de tensión.